ay señor, lo siento por empezar a ver el vídeo ay no puedo, siento mucho empezar el vídeo de esta manera pero es que una amiga mía me ha mandado una noticia por ponerme un poco de alegría a este día el viernes resulta que me ha mandado una noticia y he entrado en el ordenador a verla y no puedo parar de reírme al punto en el que hemos llegado, de verdad, al punto en el que hemos llegado saben ustedes quién es Carmen Lomana, esta mujer que, bueno a mí me cae fantásticamente bien porque es una mujer que habla sin pelos en la lengua y viene de familia humilde, su madre era de León yo algo de su biografía sí y esta señora, que todo el mundo la califica como una pija y por ser muy rica, estaba en un programa de televisión hablando de gordofobia y por lo visto, fuera de cámaras, estaba diciendo ella pues que la gordura y el exceso de grasa y tal puede ser perjudicial para la salud y claro, entre las colaboradoras había una periodista que tiene sobrepeso y es evidente entonces ella, que es muy educada, dijo, ay, perdona y la otra se ofendió toda y dice, me estás llamando gorda por decirle perdona, perdona por si se sentía ofendida a la hora de decirle ese comentario y la señora con sobrepeso se ha puesto a llorar porque la han llamado gorda una señora gorda se ha ofendido porque la otra le ha dicho, ay, perdona, perdona por llamarle gorda, básicamente que todo el mundo sepa, decía, que me ha llamado gorda, que me ha llamado gorda no le llamo gorda directamente pero es evidente que está gorda la señora y por cierto, el outfit que llevaba con la camiseta de ositos la periodista no le hacía mucha justicia, pues se ha puesto a llorar y todo al punto al que hemos llegado, de verdad y le decía, esto es como si yo a usted, después de comentar una noticia de personas mayores le digo, ay, perdona, y decía Carmen Lomana, es que yo no tengo ningún complejo con mi edad al punto al que hemos llegado, señores, que ya no se puede decir nada y la gente se ofende por todo de verdad, es como si a mí me dicen, miope, yo digo, ay, me has ofendido no, pues es verdad, soy miope y soy bajita y no pasa nada, señores no pasa nada, a ver si aprendemos a aceptarnos todos un poco con nuestras virtudes y nuestros defectos y nuestros complejos a ver si los trabajamos un poco, en fin que me ha hecho muchísima gracia tienen que ver la cara de la periodista toda indignada mirando hacia arriba con su camiseta de ositos increíble, señores bueno, noticias interesantes vamos a lo importante del vídeo de hoy Repsol creo que va a tomar el mismo camino que Ferrovial después del acuerdo de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez para su investidura vamos, que no le da seguridad jurídica a esta empresa y como que tienen previsto largarse de España unos se van y otros vienen otros vienen, no a generar empleo, a buscarlo y es que me da la risa porque francamente esto ya es un chiste hay un pueblecito de 4.000 habitantes que se llama Malpartida el nombre además, Malpartida de Cáceres que recibió ayer a 140 inmigrantes y dice su alcalde lo siguiente es que esto es lo curioso de la historia de donde les estoy leyendo las noticias del periódico digital El Español el titular es el siguiente el gobierno pagará 4.000 euros al día en alojar a 140 migrantes en Malpartida manutención aparte yo no sé por qué les llaman migrantes yo llamo migrante al movimiento en sí a la persona que se está moviendo de un lugar a otro pero cuando llega al lugar en el que quiere estar le llamamos inmigrante ya está aquí inmigrante yo creo que es por la connotación peyorativa que tiene el término para algunos entonces ahora les llaman migrantes el alcalde del pueblo cacereño reconoce que se enteró de que los migrantes iban a llegar al municipio de 4.074 vecinos por un grupo de whatsapp ¿cómo te quedas? dice es lunes por la tarde Alfredo Aguilera ex del PP y actual alcalde de Malpartida de Cáceres por el por y para Malpartida es el partido desbloquea su teléfono personal para abrir el whatsapp como cualquier otra persona entra en un grupo de amigos y lee un mensaje oye que me he enterado de que va a venir 140 migrantes al hotel Los Barruecos desconcertado el dirigente le pregunta a su amigo ¿cómo sabe tal información? a lo que recibe como respuesta me lo ha comentado un compañero que trabaja ahí nada más en ese momento llamé a la directora del hotel y efectivamente me confirma la llegada de esas 140 personas y también me muestra su perplejidad porque no sabíamos nada en el ayuntamiento resulta que además este hotel de este pueblo de 4.000 de poco más de 4.000 habitantes no tiene suficientes habitaciones para albergar a estos 140 inmigrantes y por lo visto tendrán que compartir habitación el pueblo ¿cómo se ha tomado la noticia? bueno algunos solidarios han decidido donar ropa el alcalde les dice que de momento no es necesario pero otros están confusos y tienen miedo de hecho una vecina decía es que me da un repelús porque claro estos 140 pues se han ido a pedir por el pueblo y uno de ellos dice que ya ha aprendido a decir dos palabras ¿adivinan cuáles? dinero y tabaco señores es que esto hay que tomárselo a risa hay que tomárselo a risa porque ya no nos queda de otra un pueblecito de 4.000 personas 140 que no saben ni de dónde vienen ni si tienen antecedentes penales o no y por lo visto durante un mes van a estar ahí hospedados en ese hotel los barruecos bueno pues nada y otros están en balnearios pero claro vamos a analizar esto un momento ¿qué va a pasar cuando pase este mes? claro imagínense porque claro nosotros pensamos que estas personas vienen de allí y que no se comunican con su país de origen que tienen móviles que vienen con móviles que seguramente el mensaje es bueno qué bien vivir en España que nos han metido en un balneario nada más llegar ¿eh? y con todo pagado 4.000 euros al día ¿eh? con todo pagado ¿qué va a pasar cuando pase este mes? decían en televisión que las personas no son ilegales y que en realidad los fachas los de la ultraderecha no tenemos un problema con la inmigración tenemos un problema con la pobreza y yo diría a mí me encantaría que en la puerta al lado ¿eh? de la casa de Pablo Iglesias de estos periodistas que dicen no son ilegales las personas no son ilegales ¿eh? tenemos un problema con la pobreza que se pongan al lado de su casa puerta con puerta ¿eh? viviendo ahí al lado al lado que lo vivan que lo vivan que lo vivan que se vayan al ladito de los barrios marginales que lo vivan y hablen con ese buenismo de no son ilegales ¿tenemos un problema con la pobreza? no señora mía no tenemos un problema con la pobreza no nos molestan los inmigrantes ricos que vienen a este país no, no es un problema con la pobreza ni es un problema con la raza no, no, no es un problema que tiene que ver con la educación las costumbres la forma de vida resulta que ahora en España se ha puesto de moda decir en algunos programas de televisión que cuando una persona comete un delito que tiene que ver con agredir a menores la palabra que no puedo decir para que YouTube no me penalice y con agresiones a mujeres los que perpetran delitos de violencia de género deberían de estar señalados ¿no? y que cuando una mujer quiera saber si esa persona tiene antecedentes si ese hombre tiene antecedentes o no vaya a la policía y le informen de si esa persona ha cometido un delito de violencia de género o ha agredido a niños bien eso es cuestionable pero ¿y qué pasa con los inmigrantes? ¿qué sabemos de ellos? ¿qué sabemos de lo que han hecho en su lugar de origen? nada no sabemos nada y parece como que el problema se termina una vez que llegan a territorio español y como decía otra periodista el problema no es la inmigración es que no estamos preparados ah es verdad es verdad como no tenemos un problema con el empleo en este país no tenemos un problema con el acceso a la vivienda de los nacionales españoles vamos a construir más albergues vamos a construir más centros vamos a destinar más dinero claro porque si no eres racista racista y tienes un problema con los pobres vamos lo dice una persona que precisamente rica y de cuna rica no vengo no señores yo puedo empatizar con esas personas que vienen porque yo en su lugar haría lo mismo no soy hipócrita haría lo mismo buscarme la vida y como tengo un hijo si España se pone mal yo me largo en patera o aprendo a nadar para cruzar donde tenga que cruzar para buscar un futuro mejor para mi hijo yo lo entiendo lo entiendo pero tenemos unos políticos que para eso les pagamos que tendrán que velar en primer lugar por el bienestar de los nacionales que pagamos nuestros impuestos y no obligarnos porque el problema para ellos se termina en el momento en el que saltan la valla o cruzan el estrecho quienes tenemos luego los problemas somos nosotros los que vivimos en la calle los que no somos ricos los que no vivimos en un chalet fuera de la ciudad los que vivimos en los barrios ese problema nos lo comemos nosotros y ya nadie se atreva a decir nada porque si no eres un racista yo no soy racista yo no tengo ningún problema con la gente pobre yo lo que quiero es vivir en un barrio seguro con personas que vivan de la misma manera que yo que respeten la propiedad privada que paguen su alquiler que sean limpios que no me roben que no me maten que no me insulten que no me agredan por ser mujer en ese caso porque curiosamente la izquierda que habla tanto del feminismo y de las políticas identitarias y del colectivo ¿qué va a pasar? cuando España se llene de personas que no respetan al colectivo ¿de qué bando van a estar luego esos inmigrantes? van a estar más cerca del mío del suyo ¿qué va a pasar? bueno a mí no me respetarán porque soy mujer pero tanto que critican a los hombres desde la izquierda que se creen que los que vienen de allí tienen algún tipo de problema o más bien consideración con el colectivo LGTBI es que es ridículo señores es ridículo si el final es el refrán siéntate en la puerta de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar y es que va a ser así esta gente es boba es boba nos merecemos lo que tenemos lo decía ayer en el programa de Jordi Will que volvió a entrevistar a Pérez Reverte como me gusta ese hombre pues Pérez Reverte decía eso Europa no sabe defenderse y esas personas esas personas que vienen buscándose la vida nos van a colonizar de nuevo y nos lo merecemos porque Europa no sabe defenderse no sabe defenderse y somos débiles los políticos que tenemos solo miran su bienestar y el problema nos lo vamos a comer nosotros con patatas porque insisto que va a pasar después de ese mes que tengan el alojamiento que tengan una manutención que tengan su techo que va a pasar después que va a pasar con esas personas les va a abrir la puerta Pablo Iglesias Sirene Montero Ángela Rodríguez Pan compartirá con ellos el bocadillo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a ser de esas personas? basta ya de tanto buenismo ¿qué va a pasar? que van a estar en la calle en pisos ocupas vendiendo droga ¿qué va a pasar? en el top manta pasando frío en las calles ¿qué es lo que va a pasar con esa gente? ¿quién les va a hacer un contrato de trabajo si no hay para los que hay aquí? ¿quién les va a alquilar una vivienda? es que a mí me hace una gracia tío este buenismo perdonen la expresión ya es que pierdo hasta las formas me hace una gracia cuando la gente defiende la inmigración ilegal y digo muy bien que entren que vengan que vengan más ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿qué van a hacer ellos con su vida? ¿moverse de un lado a otro? ¿de qué van a vivir? ¿de qué van a vivir? ¿dónde van a vivir? es que es increíble señores y luego dicen no, no, es que no podemos vincular la inmigración con la delincuencia vamos a ver si yo me voy a otro país no sé hablar el idioma no conozco las costumbres no tengo un techo no tengo residencia para pedir ni un contrato de trabajo ni para contratar un piso en alquiler ¿qué haría yo? o sea, piénselo ustedes ¿qué haría yo? pues lo primero que haría es buscar a alguien que hablara mi mismo idioma para pedirle ayuda a esa persona y probablemente esa persona vivirá en una situación irregular también y me dirá vive aquí conmigo por solidaridad porque se identificará conmigo porque hablamos el mismo idioma me dirá mira, yo me mantengo de esta manera ¿cómo te mantienes? pues con algo ilegal seguramente o vendiendo DVDs o porque trabajo para esta mafia o vendo clines en el mejor de los casos en un paso de peatones o si no me dedico a trapichear con droga gano tanto dinero economía sumergida no es un problema con la pobreza no es un problema con la pobreza es que esas personas no se van a dedicar a trabajar limpiando con un contrato en una empresa de limpieza porque esa empresa de limpieza no les puede hacer un contrato porque está en una situación irregular entonces ¿qué van a hacer? pueden abrir su propia empresa no, no pueden abrir su propia empresa se buscarán en la vida para comer lógicamente trapicharán con drogas un día les identificará un policía y les abrirá un expediente administrativo para su expulsión como tenemos el sistema tan colapsado ese expediente caducará caducará y se iniciará otro pero mientras tanto vivirá aquí y luego habrá problemas porque uno le deberá dinero a otro o sea les estoy contando lo que yo he visto en el turno de oficio uno le deberá dinero a otro por algún tema de trapicheo de drogas y no va a ir a denunciar porque están ambos en situación irregular y porque estamos hablando de una sustancia ilícita y entonces habrá un apuñalamiento o una pelea y mientras tanto los vecinos oirán la bulla alguno se intentará meter y acabará apuñalado pero señores que esto es la vida despierten que esto es la vida no se lo digo a ustedes le digo a la gente que está defendiendo la inmigración como vienen aquí a buscarse un futuro pero ¿cómo? ¿qué futuro? ¿le vas a abrir tú las puertas de tu casa? ¿le vas a hacer tú un contrato de trabajo? es que es de verdad increíble acongojante por no decir la palabrota acongojante señores pues nada en ese pueblecito de 4.000 habitantes tendrán a 140 personas que cuando se les acabe ese mes en el hotel este a ver qué hacen con su vida a ver de qué viven en ese pueblo que cierren las ventanas y las puertas de su casa no les va a quedar más remedio a estas personas pero no es una cuestión de odio a su raza ni de odio a su procedencia ni de odio a que sean pobres aporofobia ahora le ponemos nombre a todo no, no es un problema que ellos vienen a buscarse la vida y nosotros les abrimos las puertas y les decimos ahora róbame porque otra cosa no podemos hacer en fin increíble e indignante unos entran otros se van como Repsol y Ferrovial este es el país de mierda que está creando esta izquierda vomitiva ¿quiénes se van? los que generan dinero se quejan de los youtubers que ganan millones y se largan a Andorra ¿por qué? porque no quieren pagar impuestos allí también los pagan allí también los pagan lo que no quieren es que les quiten la mitad de lo que ganan honradamente y declarando sus impuestos ¿quiénes se van? Ferrovial una empresa que genera miles de puestos de trabajo ¿quién se plantea irse a una empresa que crea miles de puestos de trabajo porque no están dispuestos a pagar más y recibir menos tan sencillo ¿quiénes vienen? los que no van a generar empleo como mucho harán así para que les des algo lo cual es normal porque yo también lo haría pero para eso pagamos a los políticos en fin que lo dejo aquí increíble increíble pero cierto debería de haber contado la anécdota de Carmen Lomana al final del vídeo porque es viernes y está mejor terminar con una sonrisa que todo enfadado pero bueno lo dejo aquí muchísimas gracias por verme y si Dios quiere nos vemos mañana